Vamos a más noticias, Elisa vive la pesadilla que ninguna madre quiere experimentar. Sus dos hijos desaparecieron desde hace varios días, pues desde hace varios meses ella consiguió esta alerta debido a que enfrenta un proceso con el padre de los niños. Primero se los quitó, luego no dejaba verlos y bueno, este caso pues ha ido teniendo más capítulos, incluso hubo agresiones, golpes, aquí le hemos estado presentando desde hace muchos años este caso, hoy pues ella ya por fin obtiene una alerta para poder encontrar a sus pequeños. Desde hace ya varios días Elisa vive con la angustia de no poder ver más a sus hijos, son dos menores, dice que simplemente al regresar a casa una noche ya no los encontró. El más grande acaba de cumplir, tiene 16 años, el chico tiene 11 años cumplidos, el papá es una persona sumamente violenta. Estoy francamente desesperada, estoy ya vuelta loca, son tres años después, por supuesto que temo por la vida de mis hijos, por supuesto que temo por su integridad, qué padre trae a sus hijos, asalto de mata. Ella realizó una denuncia por la desaparición de los menores, este martes acudió a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde le comentaron que han estado en la búsqueda. El último punto donde se les vio fue en la zona poniente de Zapopan. Elisa solo pide a quien los tenga los regreses sanos y salvos. Mientras tanto, por la desaparición ya se abrió una carpeta de investigación, así lo confirmó la Fiscalía de Jalisco. También se comentó que se activó la alerta Amber. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.